Como en rito ancestral pondrán sus dedos En la tierra y el agua con claro tesón Y así cual hornero construirán su nido Bajo el celeste cielo y ante el sol Compartirán pasión con la esperanza Y ofrendarán sudor frente a la labor Harán que energía siendo colectiva Aporte al objetivo abrazador Amasan, amasan con sus pies y manos Amasan con su afán con plena ilusión Feliz unión de vida y de esperanza Que implica con la tierra especial redención Amasan, amasan con sus pies y manos Amasan con su afán con plena ilusión Se sienten con abobe Allí entre los poros Respiran el barro en franca comunión Habrán de socavar casi obstinados Y harán con gruesas piedras un cordón Vendrá el árbol y vaya a ofrecer sus ramas Para hacer realidad la ensoñación Amarrarán botellas a las fuertes ramas Dadoras de la luz y natural color Y soñarán sueños, sueños de mañana Allí en esa morada En útil construcción Amasan, amasan con sus pies y manos Amasan con su afán con plena ilusión Y con la habilidad del tenaz artesano Construyen el albergue con fe y vocación Amasan, amasan con sus pies y manos Amasan con su afán con plena ilusión Y todo es fiesta y luz de la Pachamama Que alegre la virtud plena al corazón